Noticia de última hora, Rocío Flores entra en Emma García y se queda pálida por Antonio David Flores y Olga Moreno. Atención, Marta Riesco en el Congreso, madre mía, que yo lo he visto todo en el canal de la compañera Amparo de Ave Nocturna. Y bueno, la verdad es que la cara de Rocío Flores es un poema, eso hay que decirlo y se ha visto perfectamente cómo ha reaccionado a esas preguntas de Marta Riesco en el fotocall. Y es que nada más empezar, Rocío tengo que decir que está muy nerviosa, yo la llevo siguiendo toda la tarde, como digo en el canal de la compañera. Y bueno, pues de repente, ¡ay, estoy aquí Emma con Rocío Flores! Y bueno, ¿y yo qué te parezco? Y yo, 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 yo. ¡Ah, pues te tengo una noticia que dar! ¡Que me caso! ¡Que voy de blanco! Bueno, Rocío Flores se ha quedado completamente paralizada ante semejante espectáculo, vamos a decir. La gente se estaba riendo, el chat de la compañera, el chat del directo, era un auténtico poema y la verdad es que, bueno, con esto se han ido a publicidad. Se ha visto detrás de cámaras cuando se han ido a la pausa, Amparo seguía grabando y bueno, pues se ha visto a Rocío Flores más que nerviosa. A Marta Riesco, encantadísima, oye, pues esto ha quedado muy bien mirando el móvil. ¡Ay, están diciendo! La gente se está riendo de lo que he dicho, ja, 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 ja. Bueno, han conectado con Emma García y aquí ya han empezado las preguntas sobre su familia y sobre Olga Moreno. Rocío Flores ha confirmado, pues que existe una cierta distancia. Emma García ha querido centrarse un poco en la relación de su padre con su reportera y la verdad es que, bueno, yo tengo que decir que esta entrevista va a ser la que va a dar que hablar. Pero antes de eso, a Rocío Flores ha hablado con reporteros. Marta Riesco también. Marta Riesco no solo ha ido ahí a trabajar, sino que también ha posado en el fotocall. Y, bueno, pues lo cierto es que estaba ahí Marina Snal, estaba Amparo de Ave Nocturna y, bueno, las preguntas iban sobre su familia, sí, pero de otro rollo. La verdad es que no han sido tan directos como los de Telecinco. Yo, sinceramente, tengo que decir que esta entrevista no me ha terminado de agradar. Rocío Flores ha terminado llorando. Le han preguntado también por el documental de su madre. En fin, yo creo que han sido, han hablado de todo menos del congreso de las uñas. Pero bueno, es verdad que también estos son cosas que se pactan para de alguna manera dar visibilidad a este tipo de eventos. A ver, está claro que han mandado ahí a Marta Riesco como personaje, como pareja de su padre, Antonio David Flores. Y yo, a ver, creo que si Marta se hubiera dedicado únicamente a hacer de periodista, pues yo lo habría visto personalmente mejor. Yo lo que he visto ahí es un yo, yo, yo. Aparte es que lo he contado porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo conozco a Rocío, porque tal. Y todo eso mientras los colaboradores le estaban preguntando por el distanciamiento con Olga Moreno, con Agustín Etienne. Claro, y mientras decían Olga Moreno, pues se veía la cara también de Marta Riesco. Es que aquí es un poco el metalenguaje. Yo, como digo, bueno, pues ha sido una entrevista esperada porque al final es la primera vez que Rocío Flores entra en Telecinco después de muchos meses. Y bueno, pues ella no se ha cortado. Creo que ha sido sincera, expresiva, porque sus caras directamente lo decían todo. Y bueno, pues han dicho que sí tenía buena relación con Marta Riesco. Bueno, pues sí, la tengo cariño. Y la otra, sí, sí, bueno, Rocío Flores, pues nada, como Marta está con mi padre Antonio David, pues como Olga está con Agustín. Y salta la otra, pues claro, felices los cuatro. A ver, yo no sé qué opináis, pero de verdad es que ha sido surrealista absoluto. Es verdad que tienen que dar un poco de juego, pero yo creo que Marta no se tendría que haber salido de su papel de periodista porque, bueno, pues al final yo creo que ella no ha quedado especialmente bien en la entrevista. Y ver al final a Rocío Flores llorando, pues yo creo que tampoco. Ojo al peloteo de Emma García, que la quiere tener en su programa. Y a un comentario por ahí aislado de Ana María Aldón, que le ha dicho Emma García, bueno, y a ti te parecería bien que se casase tu padre. Y suelta a Ana María por debajo. Sí, sí, y el hermanito, madre mía, la que se va a liar. En fin, no sé cómo habéis visto a Rocío Flores, iba muy guapa, eso sí, hay más, hay mucho más que contar porque esto no termina hasta por la noche. Así que vamos a ver un poco, bueno, pues si se le quitan los nervios a Rocío Flores, que desde luego, pues con esta entrevista, pues sinceramente la han terminado de rematar. No sé qué opináis, os ha gustado esta entrevista con Marta Riesco, dejad vuestras opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta y tenéis historias igual de interesantes en el canal secundario JDC, arriba a la derecha y en la descripción. Aquí más vídeos, como siempre, gracias por estar ahí.